increíble, pero real. Mira esto, mira esto, mira esto. Presidente Abinadel ordena abrir nueva investigación del caso Paola. Míralo aquí, míralo aquí, míralo aquí, de último minuto. Abinadel, te cogió lo tarde en este caso. Llegó Malón, llegó Malón, llegó Malón. Vamos a hablar del caso Paola y vamos a hablar de Abinadel, que se le está hundiendo el barco y para disimular y cambiar la temática porque está caliente con el caso de los vecinos viene a esto. Que se abra una nueva investigación. ¿Cuál nueva investigación? Si ya todas las pruebas tu gente la desapareció. Pero antes, antes, antes de seguir con el caso Paola, atiendan esto, atiendan esto. Creo que hoy los administradores publicaron un video que tenían ahí en carpetas redes de hace varios días. Que la persona manda los temas a 20, 30, 40 personas. Entonces los administradores me dicen, Malón, pero responde, dile algo al público que en vez de salir por lo privado, por el DNI a contestarle uno a uno, pues uno hace un video. ¿Me entiende? Al público y el público desmiente las cosas o el público dice, sí Malón, eso es real o eso es mentira. ¿Me entiende? Para eso se publica, para que ustedes desmientan y para que todo quede claro ya que los temas aquí en Chisme Frandula TV se convierten en temas virales mundial. Pero hay unos cuantos ñames que odian a uno, que son, hey, que tú no sabes por qué te odian, que tú no sabes por qué tú le calmabas a tu maldita madre. Tú me conoces a mí, yo te he hecho algo a ti, te he quitado una mujer. O tú, 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 lo que es diablo. Real. Pero están ahí acechando para venir a criticar. Mira que tú esto. No ven el video. No ven el video porque si ven el video, digo claro en el video, yo vivo. No, esa no es la tukity. Para mí no es la tukity, pero vamos a dejarlo que sea el público que lo diga. Porque así, si acaba el show y así más nadie vuelve a estarlo mandando por el privado. Porque si no se publica sigue malón. ¿Por qué tú no hablas de esto? ¿Por qué tú no hablas de esto? ¿Me entiendes? Atención administradores, dámele para fuera tú estos ñames. Si tiene que sacar, ¿cuántos hay aquí? Si tiene que sacar 10 mil, 20 mil, 30 mil ñames, sácalos de la plataforma porque es que uno no puede estar, aparte de que el video uno lo está diciendo. No, ellos no ven el video. No, ellos no ven el título. No, ellos vienen a comentar lo que les, el odio, como un odio raro. Mira tú, mira tú. Cállame del diablo. Yo no son la culpa de tu aquerosa vida, de tu maldita vida. Que te llena tu maldita vida y que iba aburrido del diablo. O aburrido del diablo. Odiando gente. Odiando gente que tú no conoces. Entonces tú tienes que tener una vida basura, una vida aquerosa, real. Ruedes durísimos. Administradoras, o ustedes me eliminan tu esto ñame o entonces yo le elimino a ustedes y contratamos gente nueva aquí real. Mira esto, mira esto, mira esto. Luis, te cogió lo tarde. Aquí en Chisme Farándula TV Búscalo. Publicamos cuáles eran los dueños de la compañía. Cuál era la jefa de recursos humanos. Cuáles eran los managers que la perseguían. Cuál era el dueño que la quería. Esta niña estaba estudiando pasafata para irse de ese trabajo miserioso porque el que trabaja en la zona franca en RD trabaja porque tiene hambre. trabaja porque necesita dos pesos para llevarla a la casa porque esos son de los trabajos peor pagados. Pero la gente necesita un trabajo para comer. Y esta niña estaba estudiando para superarse y ser azafata. Pero uno de los managers, uno de los jefes se la envió. Y este, este nunca dijo nada. Este dejó que el caso se cayera. Y ahora como el que está caliente es él, como el que está prendido es él, lo estamos prendiendo y le vamos a meter un millón al palacio de gobierno. Es un millón que vamos para allá para que tú renuncies. Porque tú tienes que renunciar, Luis. No hay que esperar que pasen los cuatro años. Lo que tú estás haciendo en RD con los vecinos y borrando nuestra esencia y nuestra cultura. Es para sacarte del gobierno. Es para que renuncie inmediatamente. Pasa que en RD no hay hombres que tengan granos. Lo que hay es un reguero de bucabía ahí. Dame cinco mil pesos y yo me callo. Pero a ti hay que hacerte como han hecho en Ecuador, como han hecho en Perú, como han hecho en otros países latinoamericanos, en Bolivia. Que lo sacan. Este que está ahí. Este es un empleado del pueblo. Si el pueblo se une, este tiene que irse. Inmediatamente sacarlo de ahí. No esperen que siga vendiendo el país. Porque el imperio tiene pilas de prueba de él, de todo lo que ha hecho. Y yo sí, yo mandé a todo el mundo a que votara por él. Pero yo no sabía que él tenía ese lado oscuro y que el imperio lo iba a usar. Y que el imperio lo iba a usar. ¿Entiendes? Pero lamentablemente, para yo coger a Danilo o a Leonel, vuelvo a votar por él. Pero tiene que irse. Y el pueblo va a hacer que tú renuncies, Luis. ¡Luis! ¡Luis! Si de aquí a diciembre tú no enderezas, Luis, el pueblo se te va a tirar. El país entero a la calle. 14 millones de personas en la calle pidiendo que te vaya, que te vaya, que te vaya, va a tener que irte a refugiar a tu país. ¿Para dónde es que tú eres del Líbano? Pues prepárala tu maleta, que te va a pasar como, como, ¿cómo se llama este de Perú? El que era presidente de Perú. El, 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 el chino molongo este, que tuvo que desgaritarse para China. Fujimori. ¿Se acuerdan de Fujimori en Perú? Que tuvo que salir corriendo, pues te va a tener que irse para Líbano. ¡Luis! O enderezas, que todavía está a tiempo, os endereza, os vamos 14 millones de personas para el Palacio de Justicia, porque te tiene que ir. ¡Te va a tener que ir, Luis! ¿Qué dice el público? ¡Hablen ustedes! Está él porque le preocupa Paola, o está él preocupado por él, que lo quieren hacer renunciar, y está ahora de que, ay, vamos a reunir el caso. ¿Y por qué no hablaste antes? Dijiste, ¡ey! ¿Por qué están cerrando el caso? ¡Ey! ¿Qué está pasando con el caso? ¿Para qué tú tienes dos monigotes ahí? ¿Para qué tú tienes dos inservibles ahí? Mira, Germán, procuradora general, y Jenny Berenice, su procuradora, dos, óyeme, dos monigotes ahí que no hacen nada. Y tú tienes de que, mira, hay que reabrir el caso, porque tú estás caliente, para que nadie se dé cuenta de todos los vecinos que tú estás metiendo, y que le estás cambiando la bandera, y que incluso estás quitando la bandera y los logos de todos los sitios públicos dominicanos. ¡Hablen ustedes! ¡Hablen ustedes! ¡Hablen ustedes! Y recuerda, lo que sale de esta boca es lo real. Mira los videos, escucha los videos, y no sea un llame más de reveter y banda.